... Amigos televidentes, muy buenas noches y muchas gracias por permitirnos ingresar nuevamente a sus hogares con esta sección editorial independiente con nombre propio. Después de varias semanas de incertidumbre, el gobierno y la guerrilla han confirmado oficialmente el reinicio de las pláticas de paz. Es positivo este esfuerzo, pues abre el paso a nuevas esperanzas para la nación y allana simultáneamente el camino a nuevas y mejores gestiones en busca de la tan anhelada paz. El más reciente paso dado por las autoridades guatemaltecas ha sido la nominación de los tres miembros civiles cuya misión al frente de la Comisión de Paz será vital en los siguientes meses. Se trata de tres prestigiosos profesionales de cuya serenidad y tino dependerá en buena parte el ritmo que tomen las negociaciones con la guerrilla. Y es que, después de la nominación de Raquel Zelaya y Richard Eichenfeld como compañantes de Gustavo Porras, las expectativas sobre una negociación consistente y de suficiente equilibrio han subido. De ello se espera una negociación acorde a las exigencias de la sociedad guatemalteca. El camino para los nuevos negociadores, sin embargo, no es sencillo. Los temas complicados están por ser incluidos en las agendas siguientes y con sólo revisar los puntos avanzados en las negociaciones previas al tema bajo actual discusión, se entiende lo complejo de su tarea. Si negociar un acuerdo sobre la situación socioeconómica y agraria ya es complejo, tanto o más lo será cuando se produzcan las primeras aproximaciones a temáticas como la desmovilización de los insurgentes, su reinserción en la sociedad civil y el esquema político y la participación del ejército en una sociedad democrática y en paz. De todas formas, alienta muchas esperanzas la existencia de un proceso vivo de negociación. Con esto, quiero decir que aún y cuando en el futuro se visualicen algunas dificultades, los guatemaltecos debemos tener esperanzas en el esfuerzo que se está haciendo para construir una paz firme y duradera. Diálogo es esperanza. De eso no cabe duda. A los ciudadanos nos resta tan sólo esperar que se cumplan algunos ofrecimientos recientes hechos por la Cancillería, como la divulgación del contenido de las pláticas. En lo personal, creo que comienza con buen pie la gestión de la nueva COPAS. Si los actuales gobernantes tenían contactos desde la época electoral con la guerrilla, no se trata entonces de un encuentro entre desconocidos. El reinicio de las pláticas es un hecho. Nos queda sólo esperar el momento en que se produzcan los primeros comentarios de quienes se sienten a idear cómo se construirá la paz de nuestro país en el futuro cercano. Muchas gracias a todos los televidentes y muchas gracias a todos aquellos que nos hicieron llegar sus cartas y sugerencias para próximos temas a tratar en esta sección editorial. Hasta el próximo domingo y muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!